...como los chicos se han estado preparando para el circo. ¡Chica, llegamos! ¡Wow! Angie, mira, voltea por allá, por allá. Perdón, me había olvidado de que no podíamos... No, en verdad, chicas, estoy súper emocionada. Mañana ya es el día. Estamos a solamente un paso de nuestra primera función de circo. Estamos súper emocionados. ¡No! ¡Mira eso, mira eso! ¡Mira las chicas! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¿Están felices? Yo estoy enamorado de las chicas del circo en la americana. ¿Cuándo no? ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Basta! ¡Miguel! ¿Qué están haciendo ahí los chicos? ¡Pum! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bueno! Es. ¡Nuestros guerreros en esta temporada! Así es increíble el talento que tienen acá en American Circus. No se van a arrepentir de venir. Van a ver a gente que realmente tienen un super nivel circenciata. Estamos viendo un espectáculo fabuloso. ¡Fabuloso, majestuoso, impresionante! de la América del Circo, que mañana nos vamos a acompañar. Recuerden que hoy se estrena en el Coliseo de Eduardo Dibos. Estamos con una colchoneta, espero que nosotros nos pongan varias colchonetas. Está lindo, en verdad, estos chicos son unos capos, están haciendo muy bien su trabajo. Estoy preparado para cualquier función ya, Emma, y sin colchoneta abajo. La negrita ha hecho esa pirueta, por eso, de verdad, está un poquito lesionada. O negra, mañana, ¿cómo vamos a hacer? Mucha mejor ya para mi salto triple ultra brutal. ¿Qué número vas a hacer tú? Salto del gato. Va a venir el mirador. Arriba, 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 arriba. Y voy a caer. El salto del gato. Pero como el gato tiene siete vidas, voy a salir intacta. Venta, 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 decente, le digan, guón y metro. Espera que se sueña para todo es una fiesta y para ti mi corazón. Cuando llega esa izquierda, la alegría se despierta. La ilusión se pone alta. Están los chicos ensayando. Hoy, gran debut en el Coliseo. Eduardo Vivoz. Estamos todos invitados, ¿ah? Primera fila. Está la musiquita. Para toda la familia. No se lo puede perder. Y hoy en exclusiva. Aquí hay. Ya está aquí hay.